Bueno, mi nombre es Mónica Belli, yo soy pediatra y intento el foro de la 2302. La ley 2302 se puso en funcionamiento en el año 2000 y fue una construcción colectiva de todos aquellos que bregábamos por una infancia protegida y cuidada. Muchos fueron los intentos, quizás ustedes no lo saben porque son más jóvenes, pero de modificarlas. En su primer intento fue en el 2004 que querían sobre todo a las adolescentes poder encerrarnos en clínicas de alta contención y así paulatinamente en todos estos años ha habido distintos intentos para no proteger a nuestras infancias. Hoy nos encontramos con un problema mayor porque la reforma que se quiere implementar viene desde dentro de las propias defensorías de los derechos del niño a través de una resolución, la resolución número 19 que la dictó a Nina Marto este 9 de marzo donde las defensorías se corren y delegan todas las situaciones de desprotección de la infancia desde las 2 de la tarde hasta el otro día de la mañana, los feriados y fines de semana. ¿Qué quieren decir o hacer con esto? Delegan en desarrollo social que está desbastado y que estos compañeros están en plan de lucha por sus condiciones y porque realmente están desbordados por las situaciones de vulnerabilidad de los niños, delegan en ellos, en una guardia que prácticamente no existe, la resolución de todo lo que le pase a los chicos de las 2 de la tarde hasta el otro día. Ustedes saben, tanto en los hospitales como en las escuelas, después de las 2 de la tarde tenemos miles de situaciones, ¿sí? Entonces cuando una docente encuentra a un niño golpeado en el turno tarde no va a tener a quien llamar ni a quien recurrir. Puede que el desarrollo social pueda contestar o no porque tampoco tiene recursos. Entonces nos parece gravísimo lo que está pasando ahora, digamos que dentro de las propias defensorías donde hay muchos abogados y mucho equipo técnico se corran de ver, digamos, porque para eso existen, para proteger a las infancias. También hay otra, dentro de esta resolución hay otra implicancia que tiene que ver con todas las situaciones de abuso sexual, donde tampoco quieren que sean notificadas y dicen que directamente hay que hacer la denuncia penal. Por eso estamos, hemos hecho una audiencia pública, Aten Capital y Aten Provincial y otras organizaciones nos están acompañando porque somos los que estamos en contacto con las infancias, los que de verdad sabemos lo que están sufriendo hoy y la necesidad de ser protegidos. Así que bueno, los invitamos a que conozcan lo que están pasando, a que se interioricen y a que se sumen en nuestras actividades. Porque realmente, desde lo que se está diciendo de los equipos técnicos y desde las propias defensoras, es que está todo, nada cambia, son solo que el Ejecutivo se haga cargo de lo que se tiene que hacer. Estamos ante un Ejecutivo en retirada, no hizo nada por las infancias todo este tiempo, sabemos la cantidad de escuelas cerradas, sabemos lo que están padeciendo los chicos, no lo van a hacer ahora. Y ahora las defensorías entonces también se quieren correr de esta obligación de la protección de los chicos. Significaría para los establecimientos educativos que yo tengo una niña, un niño y un adolescente que me dicen no quiero volver a mi casa, yo tengo que llamar a la Guardia de Desarrollo Social, donde en el mejor de los casos va a haber una trabajadora social con un chofer para analizar esa situación y decir qué medidas se tienen que tomar y eso da cuenta recién a la Defensoría de los Derechos del Niño, siempre y cuando amerite una medida de protección. Medida de protección quiere decir que no puede volver a la casa, que se queda con un vecino, una vecina, otro familiar que lo acoge o en una institución pública. Esto de 8 de la mañana a 14 horas lo tienen garantizado todos los niños y niñas que tengan ese problema en ese horario, pero fuera de ese horario no lo tienen garantizado. Entonces nosotros decimos igualdad para todas las niñas, niñas, niños y adolescentes de la provincia del Leuquén, porque hay un hecho de discriminación, aunque desde las Defensorías digan que no. Y por otra parte, ante las medidas que hemos ido tomando, como primer paso lo que hicimos fue una reunión donde invitamos a las Defensorías y a la Defensora General, Vanina Merlo, y concurrieron todas las y los defensores del interior, exceptuando Vanina Merlo porque tenía un problema de salud y de la Defensoría de Circunstrupción 1, que es confluencia, no concurrió ninguna defensora ni nadie del equipo interdisciplinario para intercambiar sobre la resolución 19. Por ese motivo es que empezamos a hacer todo este derroqueo de ir por todos los lugares informando qué significa la resolución 19. Pedimos que nos acompañen en esta lucha. Bueno, buenos días. Soy Marcela Lima, soy trabajadora social y trabajo en el Servicio de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil y la Línea 102. Y no tengo mucho más para agregar que de mis compañeras, me parece que el impacto de esta resolución, tanto como lo explican en educación, para la Línea 102, para nuestro equipo, también nos ha afectado mucho, dado que nosotros también trabajamos con estas situaciones de altísimo riesgo y somos quienes en situaciones de emergencia, de este tipo de emergencia, en salud, acudimos a las guardias de la Defensoría cuando un niño o una niña está en riesgo, ya sea en el hospital o cuando llaman al 102. Lo que les quiero avisar y que lo compartimos entre todas, es un saludo que mandan los compañeros de trabajo del hospital Neuquén 18 de mayo de 2023, las y los trabajadores del Servicio de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, Línea 102, del Hospital Castro Rendón de Neuquén. Saludamos a esta jornada unificada y asamblea y expresamos nuestro acompañamiento a sus demandas. Entendemos que el derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación es una responsabilidad que debe garantizar el gobierno destinando los recursos necesarios. Por eso nos preocupa notablemente la situación de desescolarización en la que se encuentran cientos de niños y niñas y adolescentes a consecuencia de la falta de escuelas en la provincia y los graves problemas de infraestructura que ustedes vienen denunciando junto a las familias. Además compartimos su exigencia ante la necesidad de que las escuelas garanticen una inclusión que sea efectivizada con un sistema de apoyos reales, con docentes y acompañantes especializados. Somos parte de la pelea por la creación de equipos interdisciplinarios de apoyo en cada escuela para abordar las problemáticas y dificultades que los niños, niñas y adolescentes y la comunidad educativa expresan en el ámbito escolar. Se necesitan en las escuelas profesionales que puedan escuchar a las infancias, que puedan detectar tempranamente y aborden en forma oportuna situaciones de vulneraciones en sus derechos. Desde nuestro servicio podemos dar cuenta con nuestra tarea cotidiana del sufrimiento de niños, niñas y sus familias a partir de la falta de respuestas a estas demandas y reconocemos la tarea docente por sostener, contener y acompañar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Hoy nos encontramos ante un nuevo intento de modificación de la Ley 2302 de Protección Integral de Niños y Adolescentes a partir de una resolución de Vanina Merlo a cargo del Ministerio Público de la Defensa que deja a quienes trabajamos con infancias con menos posibilidades de garantizar y restituir derechos vulnerados. Seguimos exigiendo la derogación de la resolución 1923 por los derechos de las infancias y adolescencias, al acceso a la justicia, a la educación y a la salud pública, saludos fraternos de los trabajadores y las trabajadoras de la línea del 1002. Muchas gracias.